Formen en filas Hades les da la bienvenida Despacio no empujen y entren sin prisa Y vayan acostumbrándose al clima Que esto quema 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 Aquí no hay debuts ni hay despedidas Todos bailamos en la misma pista Vale lo mismo tu alma que la mía Las reglas son simples apunta a mi vida Todo exceso trae recompensa Nunca se duerme esto recién empieza No se persigne y no se arrepienta Y ponga ese subbloqueador Que esto quema 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 Ahora rompan filas El diablo les da la bienvenida Despacio no empujen quien quiera un selfie que lo pida Y vayan acostumbrándose al clima Que esto quema 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 Nunca se duerme esto recién empieza Nunca se duerme esto recién empieza Nunca se duerme esto recién empieza No se persigne y no se arrepienta Y ponga ese subbloqueador Que esto quema 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 Que esto quema